La avena. ¿Cómo cuida tu salud? El otro día, entre mis libros, apareció un antiguo recorte de periódico. Era un artículo de hace casi 20 años. Un artículo sobre la avena. ¡Qué alegría recuperar aquel pequeño recorte! Me había acordado de él en repetidas ocasiones. La avena. ¿Cómo cuida tu salud? Con ese título tan sugerente, el artículo de Geranaba las cualidades de la avena. Hoy sabrás todos los beneficios que te puede aportar. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy he sabido que es depurativa. Por los aminoácidos que contiene, estimula la producción de lecitina en el hígado, lo cual ayuda a depurar las toxinas. Limpia las arterias de depósitos de grasa antes de que se instalen en el interior de las mismas, produciendo ateromas. Su contenido en calcio ayuda a prevenir la osteoporosis. Las vitaminas que contiene del complejo B, B1, B2, B3, B6, favorecen el sistema nervioso. También la vitamina E, excelente protectora contra los radicales libres. Mejora la digestión de almidones y regula la glucemia. Evita el estreñimiento. Pero sus beneficios no acaban ahí. Es un buen esfoliante facial. Molida en polvo y mezclada con yogur, aceite de almendra o simplemente con unas gotas de agua, se hace una emulsión y se aplica directamente en el rostro, formando una mascarilla que se retira quince minutos después. Y si tienes mascota bien molida, es un buen agente de limpieza en seco. Se le espolvorea frotando entre el pelo, se le sacude a contrapelo y se termina cepillando al animal, quedando así su pelo limpio y brillante. Tiene la cualidad de atrapar la grasa y la suciedad sin dañar aquello en lo que se aplica. Hay mucha información en internet sobre este cereal, pero no te quedes ahí solo con informarte. Consúmela a diario. Los copos de avena son la base ideal en cualquier comida. Se puede preparar crudos o cogidos, con leche de vaca, leche de soja, agua, caldo de verduras, frutas, yogur, kefir… En el proceso de transformación de los granos en copos no se elimina nada, solo se les pasan unos cilindros para que queden aplastados. El uso de la avena en nuestra alimentación diaria. ¿Qué encontramos? En su composición encontramos proteínas. De los 8 aminoácidos necesarios para la vida, la avena contiene 6. Lípidos. También tiene este cereal con más grasa vegetal. Contiene un 70% de ácidos grasos insaturados y un 40% de ácido linoleico. Tiene hidratos de carbono. Contiene los de absorción lenta o también llamados complejos, los cuales nos proporcionan energía durante largo tiempo, después de haberlos consumido o observido, sin tener la sensación de cansancio que proporcionan los cereales refinados y el azúcar refinada. Es rica en vitaminas, minerales y oligoelementos. Contiene vitamina B1, B2, E, etc. Contiene caroteno, además azufre, calcio, fósforo, potasio, sodio, hierro, magnesio, cobre, zinc. Respecto a sus fibras, resultan de extraordinaria importancia en una buena digestión. Combaten el estreñimiento, el colesterol y la diabetes. La avena también se puede usar como mascarilla facial, como hemos mencionado antes. ¿En qué casos está indicado el consumo de este magnífico cereal? Es una fuente de energía para las personas de bajo peso, los deportistas, los estudiantes o personas con exceso de trabajo intelectual, los cansados o abatidos. Baja la tensión, reduce el colesterol, desintoxica la sangre, es antitrombótica, previene los infartos y las arteriosclerosis. Es adelgazante gracias a su poder de aumentar la producción de orina y la presencia de fibra y su equilibrado aporte de nutrientes. Es digestiva, combate la pirrosis, la gastritis y úlcera, estreñimiento, diarrea, gases, dolor de estómago, disfunciones hepáticas y biliares. Los beta-glucanos presentes en la avena forman una película fina que protege la pared intestinal. Sobre los huesos y dentadura. En los niños favorece la salida de los dientes. En los adultos previene la formación de caries dental gracias a los filinatos presentes en la envoltura de los granos de avena. Actúa remineralizando los huesos. En el embarazo y la lactancia contribuye a la evolución del feto y estimula la formación de la leche materna. Por eso la avena está indicada para mujeres embarazadas y para estimular la leche materna tras el parto. En niños. Para favorecer su desarrollo físico e intelectual. Ayuda a erradicar la astenia y la apatía en el colegio. Refuerza el sistema nervioso. La vitamina B1 es imprescindible para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Su carencia conduce al nerviosismo, falta de concentración, agotamiento, jaquecas, esquizofrenias, depresión, neurosis. Solo se cubren las necesidades diarias cuando se introduce en la avena o el pan integral en la dieta diaria. La avena contiene por 100 gramos 0,52 milígramos de vitamina B1. El mismo peso en pan blanco contiene solo 0,09 milígramos. Indicado en la depresión y en todas las alteraciones de tipo nervioso. Sobre el hipotiroidismo. Estimula la glándula tiroides, indicado en las personas en las que esta glándula funciona con deficiencia. Y eso es todo por hoy. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete a mi canal. También me gustaría que lo compartieras en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo.